Me llamo Patricia Figueroa, tengo 27 años, os cumplo hoy, y mido un metro cincuenta y cinco, soy bastante bajito. ¿Qué mamá me habías preguntado? Pero hay que jugar, los niños juegan, a morir, hay que morir. Que os coges, vale, que no, me da igual, pero yo, me da. Mucha facilidad para hacer tonterías. Esto es una tontería lo que acabo de hacer. Me encanta Bob Esponja, le doy historias a veces, es un fiel amigo. Bob Esponja, no sé qué más. Me encanta las tortugas, niña. Si tengo que elegir, elijo a los rugas de cabeza. Dora la exploradora. Y después está Calamardo, lo sé por los niños. Bueno, seguro que me sé mil y ahora no caigo ninguno. ¿Dónde está la pelota roja? Hola Bob Esponja. Hola Bob Esponja. Soy Patricio. Es un poco bipolar. ¿Quién vive en la piña de abajo del mar? Bob Esponja. ¿El mejor amigo que puede ser? Bob Esponja. ¿Qué que haga de ninja? ¡Inicia! ¡Ja! ¡Ja! ¡Pum! Es no parar. Es incomparable, vamos, que me lo he pasado de bien como en ninguna otra entrevista.